Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a un invitado muy especial y del que vamos a tratar temas que a la que te descuidas ya se han quedado actualizados. Así que nada, buenas tardes Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, aquí con ganas de tener esta entrevista, pero como decía, tenemos que darnos prisa porque igual acaba la entrevista y ya de lo que hablamos se ha quedado desactualizado totalmente, ¿no? Es muy probable que salga algo mientras que hablamos, es muy probable. Bueno, como yo, gran primera pregunta que hago yo a todos mis invitados es, ¿quién era Ángel antes de llegar a día de hoy aquí? Para mí un referente en TikTok de IA, porque te sigo muchísimo y me gusta mucho, pero ¿quién era antes Ángel de llegar hasta donde está ahora? Uf, pues Ángel ha pasado por varias etapas, es una muy buena pregunta. O sea, Ángel, mira, Ángel desde pequeño ha tenido mucha relación con el mundo del baloncesto. O sea, Ángel se fue a los 11 años de casa porque jugué durante 9 años en el Barcelona, en el básquet en el Barça, y estuve desde los 11 hasta los 20 años allí en la masilla, ¿no? Típica masilla donde van los futbolistas y demás. También hay gente de básquet, allí estaba yo también. Y pasé por todas las categorías de la cantera del básquet, del Barça, hasta que llegué, bueno, al segundo equipo, llegué a debutar en el primer equipo, Euroliga, ACB, o sea, muy bien, hasta que, bueno, llegaron un tema de lesiones y demás, paré, y un año que estuve de baja por una lesión y demás, me ofrecieron irme a Estados Unidos y me fui para Estados Unidos. Así que allí me formé... ¿A jugar al baloncesto? Sí, me fui allá a jugar a la universidad, sí, sí, entonces estudiaba y jugaba a la universidad, y ya cuando, bueno, allí también fue tema de lesiones, que me rompí el cruzado también, o sea, estuve tres años sin jugar prácticamente. Entonces, nada, acabé esto, trabajé un año en Nueva York, y al cabo de un año pues ya me volví para España por temas de visado, ahí es un tema un poco complicado el tema de visado, y nada, volví a España a trabajar, empecé trabajando en una empresa que se dedica a hacer cursos de inglés, estuve allí como cuatro años y medio, fui creciendo en diferentes posiciones, y luego me fui a una empresa, bueno, que es la más grande de España en cuanto a, bueno, es muy conocida, es Globo, estaba como maestro de operaciones, y nada, esto fue hasta hace literalmente dos meses, y en noviembre todo empezó a cambiar cuando, a finales de noviembre, cuando me creé la cuenta de TikTok, y fue que todo hizo boom, o sea, empecé a hablar de inteligencia artificial, a la gente parece que le moló, empezó a crecer, empezó a crecer, me empezaron a contratar empresas para hacerme preguntas, para hacerme cosas, y dije, ostras, aquí hay un desconocimiento espectacular, y hay un potencial muy fuerte, porque todo esto va cambiando. O sea, a mí cuando salió ChatGPT en noviembre del 22, a mí me voló la cabeza, o sea, el poder hablar de una máquina, pues ahí me obsesioné, y mi obsesión me ha llevado hasta aquí, hasta el hecho de que hace nada lanzó un curso, como te comentaba antes, y ha ido muy bien, o sea, la primera edición, hemos hecho un sold out, y así que nada, en mi vida, en tres meses, cuatro meses, ha cambiado rotundamente, vamos. Qué fuerte, porque ya me flipa lo del tema del baloncesto, porque no me lo esperaba para nada. Esta nadie se la espera, nadie se la espera, pero sí, tengo un pasado muy relacionado con el deporte. Pues tú la... Sí, sí, o sea, baloncesto de alto rendimiento. No, no, qué bueno. Oye, pues mira, vamos a ir hablando de ahí, porque a mí me gusta mucho el baloncesto, porque yo también jugaba, lo que pasa es que evidentemente no he llegado a tu nivel, pero sí que jugaba en categorías, y el típico, en Albacete, en el mejor equipo, pasar a Castilla-La Mancha, que yo iba a ir a ganar y demás, pero ya luego, bueno, también un poco lesiones, historias, que yo también me rompí el cruzado, y ya nada, ya dije, bueno, como no soy alto, porque no soy alto, no voy a llegar a la NBA, pero, ostras, ¿cómo es el tema del baloncesto? Claro, pues se habla mucho de la masía del fútbol, pero ¿cómo es el tema de la masía ahí de baloncesto, tío? La verdad es que somos, o sea, aquí éramos minoría, al final piensa que si eran, pues en toda la masía, a lo mejor, pues ciento y pico chavales, a lo mejor de básquet éramos siete, ocho, de diferentes partes, sí, sí, solo, siete, ocho, diferentes partes de, bueno, en categorías inferiores, a lo mejor luego llegábamos a doce, trece, o sea, éramos una minoría, pero, o sea, es muy guay, es muy guay, es una experiencia espectacular, la verdad, porque conoces a mucha gente, te metes en el mundo del deporte a full, ¿no?, y vives, vives al baloncesto, obviamente también tiene su parte complicada, lejos de la familia, lejos de los amigos, desde los once años, imagínatelo, es una edad temprana, pero no, es espectacular. Claro, claro, y luego vas a Estados Unidos y en Estados Unidos, ¿qué estudiaste? ¿Tenía que ver algo con el deporte o algo ya que te inquietaba de decir, ostras, es que me gusta mucho esto, voy a aprovechar la oportunidad? Buena pregunta, mira, yo me fui de aquí, yo empecé a la universidad aquí en España y empecé la carrera de CAFE, que es de ciencias de la actividad física del deporte, claro, muy metido en el mundo del deporte, pues me gustaba y empecé a estudiar eso. Yo aquí en España no era un estudiante sobresaliente, o sea, era un estudiante normal tirando a bajito, o sea, porque realmente creo que la manera en la cual se aprende aquí en España o se valora aquí en España es muy diferente de la que es en Estados Unidos. Entonces yo me fui para Estados Unidos con el primer año de carrera aquí en España de CAFE y allí en Estados Unidos no tienen esta carrera, entonces me hacen coger otra, ¿no? Lo bueno en Estados Unidos es que el primer y el segundo año puedes probar diferentes asignaturas para ver qué es lo que más te gusta, a diferencia de aquí en España que desde el principio ya tomas una carrera y luego si te arrepientes, oye, pues lo siento, ¿no? Allí está muy bien montado porque primer año, primero y segundo, puedes probar diferentes cosas y ves lo que más te gusta. Entonces me metí en temas de administración de empresa y comercio internacional y me gustó. Entonces ya me quedé por ahí. O sea, hice una doble titulación en comercio internacional y administración de empresas. Vale, oye, qué bien. Oye, y el tema, ahora que has hablado, tema universidades totalmente distinto, supongo que el tema deporte también es muy diferente, ¿o no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, allí el deporte es que es otro mundo. El tema universidad es que es pabellón lleno casi cada fin de semana. O sea, tienes un grupo de personas que te van a ver, que llenan los pabellones, presentaciones tipo NBA, pantallas en grande, shows en el medio del partido, shows de presentaciones. O sea, es increíble. Las instalaciones también. Teníamos pistas para ir a entrenar las 24 horas del día. Cuando yo quisiera, yo tenía una tarjeta, pasaba y a las 2 de la mañana, si quería, me iba a tirar. Canastas, bueno, que te pasaban la pelota para que tú puedas tirar. No sé, es que facilidades a punta para la gimnasia, 24 horas también. Muchas facilidades. Y se ve de una manera totalmente diferente. O sea, yo aquí, en el segundo equipo del Barça, que, ostras, segunda división, que al final iban los padres y 4 o 5 personas más. O sea, no se llenaba mucho el campo, a no ser que fuera un play-off, un partido importante. Allí es que es totalmente diferente. Cada fin de semana o cada 2 o 3 días se juega partido, lleno, campo lleno. Menuda presión, ¿no? Sí, al principio impacta. Luego ya te acostumbras y dices, ostras, guay. Pero al principio dices, uff, impacta bastante. Ostras, y ahora que tú has estado viendo el baloncesto, que me imagino que lo sigues, así como está cambiando todo el mundo del marketing y de todo con la IA, ¿crees que está cambiando también el mundo del baloncesto? Ahora con, por ejemplo, Wem, Villama, el Doki, ¿qué es que son? O sea, yo los veo y yo digo, mira, esto es un montaje. O sea, los tiros que hacen Curry, Doki, Luca y tal, digo, es que no puede ser. Sí, sí. Yo creo que si me dices ahora la persona que más ha cambiado, y lo ves en chavales ya, ¿eh? La persona que más ha cambiado el básquet de ahora mismo moderno es Curry. O sea, con mucha diferencia. Ahora yo a veces veo partidos de chavales y tal, y es que ya el pasar esta barrera mental de decir, oye, es que no hace falta una posición perfecta para tirar. Simplemente practica tiros difíciles y mételos. Y ves a chavales que se van para atrás, que con soltura, pum, y la enchufan. Y se van otro tiro, pum, y la enchufan. Y es el cambio de chip que ha dado Curry. Es decir, oye, no tienes que tirar una posición perfecta. Simplemente practica tiros imperfectos y jodidos hasta que los metas. Porque son realmente los que te vas a jugar en el partido. Ha cambiado la percepción del básquet. Claro, de hecho, el otro día vi yo un gráfico de cómo era la gráfica de tiros, que siempre, antes siempre, de media distancia, la bombilla, y ahora es todo de tres, tío, y reboteadores. Y ya. Y de decir, o sea, es que ha cambiado el baloncesto a un nivel espectacular. Bárbaro, sí, sí. Y más que va a cambiar. Con figuras como la de Buen Miami, más te va a cambiar. Sí, sí. Bueno, pero mira, ahí estaremos atentos. Bueno, entonces, vamos a seguir ahí, que aquí ya ves que mis entrevistas van a ir de todos los temas habidos y por haber. Yo me dato perfectamente, no te preocupes. Bueno, ahí, como buen jugador, ¿eh? ¿De qué jugabas, por cierto? Yo de alero. Ah, muy bien, muy bien. No, yo de escolta o de base. Desde ahí, ya, 1176 no daba pa' más. Pero bueno, y entonces te vas ahí, vuelves a España, ¿vale? Y entonces me has dicho que empezaste a una academia de inglés, ¿vale? Sí. Y luego, ¿cómo pasa de la academia de inglés a Globo, tío? Pues, no es una academia, bueno, era una empresa que es una, que franquician academias de inglés, que, bueno, es la más grande en España, que se llama Kitsanás, y ahí pasé por diferentes posiciones. Empecé como área manager y luego acabé como manager internacional. Y luego, bueno, en Globo me surgió la oportunidad de ir. Quería ya probar un poco la empresa más startup, otro modo de trabajar. Y me salió la oportunidad de Globo para hacer, bueno, en primera instancia, manager de una parte de franquicias que tenían. Luego eso se cerró y tuve una posición de manager en la parte de retail. Y, bueno, estuve verían pretendiendo y la verdad que aprendí una barbaridad. O sea, en Globo, otra cosa no, pero aprender aprendes porque es un ritmo que es frenético, pero, bueno, aprender aprendes un montón. Y hasta que ya dije, oye, es que esto me ha salido casi que de la nada. O sea, piensa que subí a mi vídeo en noviembre, es que hace cinco meses subí al primer vídeo y fue así exponencial. Y a partir de aquí, pues, supongo que el tema de la pasión me ha llevado a desarrollar cosas que me preguntas hace seis meses y no te hubiera dicho, oye, voy a hacer esto. Claro, pero ¿y cómo llega de repente la IA y lo que dices tú? Te explota la cabeza y dices, o sea, ¿esto tengo que indagar más? ¿Y de dónde empiezas a mirar más? Porque ya que hemos hablado un poco de Estados Unidos y demás, yo creo que ahí van un pelín por delante de nosotros. Y a lo mejor, si estás acostumbrado a moverte en esos ambientes, te llega información antes que aquí, ¿no? No es que me llegue información antes, lo que pasa es que como sigo también a muchos referentes de Estados Unidos y de fuera, esta cosa de al menos poder entender ya lo al inglés, pues me da un poco de cierta ventaja de, oye, de seguirlos, a ver lo que explican, cómo lo explican y yo aplicarlo, ¿no? Pero todo fue, es que lo recuerdo perfectamente, unas vacaciones que nos fuimos para Colombia, mi pareja es colombiana, y nos fuimos en novia para Colombia y principios de diciembre sale ChatGPT y yo me obsesionó, o sea, no me podía creer que de una máquina me estuviera hablando sobre el tema que yo quisiera y supiese más que yo, me supiese contestar cualquier cosa de una manera súper fácil. Entonces, ahí fue una obsesión de decir, oye, hablar, 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 o sea, recuerdo, es que cada día hablaba con ChatGPT preguntándole cosas y yo me asombraba, ¿no? Entonces, todo esto, pues ya me llevó a, ok, pues cómo hablamos con la inteligencia artificial para que te conteste mejor. Ya me metí en el tema de ingeniería de proms, luego, pues todo el tema de creación de imágenes. No, fue una bola, una bola, una bola, que luego obviamente me formé, hice un máster en inteligencia artificial porque quería saber más del tema y esto, pues yo creo que la curiosidad que si me preguntas, oye, una cualidad tuya que digas, esta es la calidad que destapas, yo destacaría la curiosidad porque soy un tío extremadamente curioso, es lo que me ha llamado a conocer todo esto. No, pero ostras, mira que tú estás hablando de que le hablabas a HGPT y te decía cosas y demás, pero claro, quiero que expliques un poco a la audiencia que no es tan así, ¿no? Porque luego, es verdad que empezó la historia de, bueno, ingeniería de proms, proms engineer, ¿no? De solo parafrases y eso es un poco así o incluso eso va a desaparecer porque la misma IA lo va a hacer desaparecer. Esto está destinado a desaparecer, o sea, si al final queremos una inteligencia artificial que sea muy inteligente, no tiene sentido que yo tenga que estructurar mi frase de una cierta manera para que me dé la mejor respuesta, ¿no? Entonces, el prompt engineering toma mucha relevancia y aún la tiene, toma mucha relevancia al principio cuando ha salido todo, pero yo creo que ya va destinado cada vez más a desaparecer. Ya tenemos, por ejemplo, otros modelos de lenguaje aparte de HGPT como Cloud3 que no tienes que hablar de tanta manera, una manera tan estructurada para que te dé una mejor respuesta, sino que ya va aprendiendo, todos la alimentamos a estos modelos, entonces ya van aprendiendo de lo que queremos cuando le hablamos un lenguaje natural. O sea, lo mismo pasará con los desarrollos de software. O sea, salió hace poco, salió el presidente de, creo que, de qué empresa fue, no sé si fue Alibaba o qué empresa, que dijo que no tendría sentido en un futuro estudiar desarrollo de software, porque esto ya lo hará una máquina hablando de una manera natural, ¿no? Entonces, claro, todo esto irá desarrollando y se irá adaptando a nosotros. O sea, en vez de nosotros adaptarnos a la máquina, la máquina se adaptará a nosotros. Claro. Fíjate, yo justo hoy estaba viendo, bueno, cuando salga la entrevista ya estará caducado como decimos, pero estaba hablando una persona que decía que en el tema de la medicina se escribían 7000 papers al día de medicina. Dice que un médico no podrá, no puede leerse todo eso. Sin embargo, una inteligencia artificial lee en segundos ese y todos los anteriores. Con lo cual, el médico se va a convertir en un mero asesor para el paciente en base a toda la información que va a tener una IA. Claro, entonces decía que eso era una percepción y un cambio brutal. Es brutal y creo que también es un cambio nuestro, mental nuestro, de decir, oye, no tiene nada malo porque ahora hay como una campaña un poco negativa en contra de la IA de decir, oye, va a quitar sitio de trabajo y yo soy muy defensor de la IA. O sea, soy muy positivista de la IA de decir, ostras, esto va a traer nuevos cambios, obviamente nos tenemos que adaptar a ello, pero qué mejor que el ejemplo del médico, qué mejor que un médico aparte de su conocimiento tenga 700 millones de papers detrás que avalen una cosa que le está pasando a un paciente. O sea, seguramente, pues algo que viene un paciente especial con un caso que a lo mejor poca gente lo sabe, qué mejor que esto se vaya a buscar una base de conocimiento donde a lo mejor encuentre ese caso que de otra manera no se pudiera encontrar. Lo mismo, o sea, para cada uno de los sectores, para cada uno de los trabajos, igual, qué mejor que un juez de manera imparcial, basándose en los datos, tome una decisión que no le afecte ni si tiene hambre ni si tiene una discusión con su pareja que no le afecte nada. ¿Sabes? Fríamente, basándose en los datos, que eso la inteligencia artificial lo hace mejor que nosotros, pueda hacerlo. Entonces, es un cambio de percepción que va a costar y es normal, pero que poco a poco va a tomar mucha relevancia. Claro, es como decía Rodrigo Taramona en unas entrevistas y yo cuando lo entrevisté, que era un poco de al final mentalizarse de que la IA estuviera un poco trabajando para nosotros, ¿no? Y usarla para que, oye, me apetece esto, asesórame y yo ya hago un poco lo que vea, ¿no? En base a esa información. Así mismo. Es que es así. Es que literalmente es así. O sea, al final es que yo siempre me gusta poner el ejemplo de que, oye, tenemos a nuestro lado un becario que lo sabe todo, absolutamente todo, pero tenemos que saber cómo hablarle y hablarle específicamente para que nos dé lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, creo que la gente aún no es consciente de esto, del potencial que tiene esto. Y muchas veces, mucha gente que habla, oye, ¿has utilizado la internet digital? ¿Has utilizado ChatGPT para cosas? Me dice, sí, es que lo he utilizado, pero la respuesta que quiero no es la mejor. ¿Cuántas veces lo has probado? ¿Una o dos? Tío, o sea, experimenta porque tienes un potencial ahí, o sea, tienes un experto en todo y no lo aprovechamos. Claro, y Ángel, pero tú, ¿cuántas veces has probado ahí hasta decir, ¿no? Que yo muchas veces te he visto vídeos, decir, guau, he hecho el prom de no sé qué, no sé cuántos. ¿Cuánto tiempo te llevaba al principio? ¿Cuánto tiempo te lleva ahora? Si te ha servido mucho, no sé, hacer que la propia máquina te haga prompts específicos para otras objetivos. Exacto, esta es mi parte, te diría que mi parte favorita, igual que yo lo hago ahora mismo de manera manual, diríamos, al final la inteligencia artificial lo va a hacer por su propio pie, pero yo utilizo la inteligencia artificial para crear inteligencia artificial, o sea, ¿quién mejor que la máquina para saber cómo quiere las cosas la máquina? Entonces, yo tengo GPTs creados, tengo prompts creados para crear una estructura que yo quiero que sé que me funciona bien. Entonces, ahora en vez de crearme un prompt, no sé, para pedirle un, que redactame un ebook, pues simplemente con darle una instrucción básica en el lenguaje natural, ya lo tengo pre-entrenado por detrás para que me saque una estructura que sé que me funciona, etcétera, etcétera. Esto lo hago yo porque llevo tiempo probándolo. No fue la primera. Al principio, vamos a Colombia del 22. Yo le decía, oye, hazme una canción y le decía, hazme una receta. ¿Cómo se hace la carbonara? O sea, estas cosas ya me flipaban. Claro, a partir de aquí he ido evolucionando y digo las respuestas, oye, pues un poco más elaboradas, un pelín más, un pelín más, pero no es de la noche a la mañana. No es que yo haga, vea un vídeo de prompt engineering y diga, buah, ya lo sé todo. No, no, tienes que ponerlo en práctica para ver qué te devuelve la máquina. Claro, de hecho, has nombrado antes que has hecho una formación muy específica para esto, ¿no? ¿Qué formación has hecho? Pues mira, me formé, he hecho varios cursos, uno que me formé en Founders, que bueno, es muy famoso, hice la primera edición. Y ahí tuve, y está bien el máster, pero claro, tuve, como yo estaba tan obsesionado ya con la inteligencia artificial, muchas de las cosas que veíamos en el máster, yo ya las sabía. O sea, yo me sentía muchas veces de que sin querer ya estaba a lo mejor por delante de lo que estaban explicando en el máster. Sí que me fue bien para ver diferentes conceptos, para aprender temas de automatización, para abrir un poco la mente de todo lo que se puede hacer. Para esto me fue espectacular porque me hizo un ¡buah! Abre, ya ves todo el bosque, no ves un árbol, ves todo el bosque. Ahí me dio mucha visibilidad. Pero claro, como fue la primera edición, no estaba todo tan avanzado, expertos de inteligencia artificial, claro, no habían, o sea, es algo nuevo, ¿quién va a ser experto en esto? Entonces, claro, yo creo que he aprendido más por mi propio pie, por cabezonería y por curiosidad que lo que he podido aprender en el máster, pero ya te digo, no por problema del máster, sino porque era tan reciente todo que tampoco había tanta, tanta información divulgada. Claro, de hecho, yo creo que mucha gente se sumó al carro, ¿no? De, yo no sé, la de e-book que he visto de mil proms para no sé qué, mil frases para no sé cuántos, ¿qué dices tú? Que al final muchas veces acabas picando y dices, venga, va, y luego dices, es que esto es todo igual, ¿no? Y hasta que encuentras la diferencia, cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta, cuesta. Y mucha gente se subió al carro de, oye, lo que tú dices, he creado una lista de los 100 mejores proms y te miras los proms y ninguno tiene ninguna estructura correcta, no tiene ni pies ni cabeza y esto lo he visto de muchas personas. Pero bueno, esto pasa como todo, cuando algo está de moda y está impactando, pues la gente se subió al carro, ¿no? Que sea bueno o sea malo, pues ya aquí depende de la persona, tiene que valorarlo la persona. ¿Crees que para hacer buenos proms o hacer buenas preguntas a la inteligencia artificial, tienes que ser creativo o no lo consideras que sea un requisito de ser creativo para poder hablar bien con la IA? No creo que sea un requisito ser creativo, no creo que sea un requisito, creo que, es que al final es un lenguaje, o sea, ahora mismo es un lenguaje, igual que tenemos el código de Python, tenemos el código tal, es un lenguaje natural, pero con cierta estructura para darle, bueno, un poco de mejor respuesta tocando algún parámetro, pero en cuanto a la creatividad, no, porque al final una vez encuentras la tecla, das la fórmula, y dices, ostras, así es como me gusta que me responda y voy a seguir por ahí. Los proms que yo hago seguramente no sean mejores que los que hace otra persona, simplemente funcionan de la misma manera, o sea, no es mejor la forma en la que tú te comunicas en español que en la que yo lo hago, son dos maneras distintas que funcionan igualmente, o sea, el que te diga que tiene la fórmula secreta y mágica para crear proms, te está mintiendo, o sea, no existe, el mismo CEO de OpenAI ha dicho que no existe, o sea, no existe la manera perfecta, simplemente existen maneras adecuadas de hacerlo que tienen un resultado en concreto. De hecho, tú a lo mejor haces un prom y yo lo escribo igual y no sale la misma respuesta, ¿no? Nunca sale la misma respuesta. Nunca, o sea, es totalmente aleatoria, que te pueda gustar más o menos, pero es totalmente aleatoria. Al final, los modelos de lenguaje son modelos estadísticos, o sea, ChatGPT lo que está haciendo a una velocidad súper elevada es lo mismo que te hace el móvil cuando escribes. Cuando escribes en el iPhone o en Android se sale la siguiente palabra posible que puede ser, ¿no? Pues ChatGPT hace eso multiplicado por millones. Entonces, lo que predice es, oye, según lo que me ha dicho el usuario y lo que yo estoy respondiendo, ¿cuál sería la palabra, la mejor palabra posible después para seguir haciéndolo? A una velocidad abismal, pero no deja de ser un modelo estadístico que te está respondiendo, por lo tanto, nunca será la misma respuesta. O sea, puedes probarlo de darle al botón de regenerar 500 veces que igual nunca será. Claro. Bueno, está claro y porque yo creo que también lo usaba y al principio los chats que luego no recordaba. Ahora hay fórmulas para que recuerde un poco la conversación y sea entrenable, ¿no? Sí, le puedes dar, bueno, aparte están los GPTs que también son como chats pre-entrenados, pero también, bueno, ChatGPT da la opción de personalizar un poco las respuestas para que sea apta a tu estilo, a tu tono, que te conozca un poco mejor de quién eres, te puedes dar información para que se adapte un poco más a ti, ¿no? Algo que recomiendo bastante porque si no, si utilizas mucho ChatGPT al final sabes cuando una respuesta es ChatGPT por la forma en la que lo estructura, entonces siempre es bueno darle, diría que, instrucciones personalizadas. Vale, y ahora, mira, has sacado los GPTs, habla un poco de lo que es el GPT porque yo creo que es una versión un poquito más mejorada de lo que sería el chat y cómo cómo crees que sería un buen GPT para ti, cómo crees que se debe formar. Vale. Así que nos puedas decir de forma gratuita o consejos que no vives tú en tu formación. No, un GPT, mira, es muy fácil, un GPT es como si fuera un, digamos, un mini ChatGPT que está entrenado para hacer una función en específico. Los GPTs, yo siempre digo que se componen de tres patas que son súper importantes. Una, que es la estructura, ¿vale? Una estructura que tú le das buena al GPT para que te dé la información que tú quieras de la manera que tú quieres. Luego, una base de conocimiento. Al GPT tú lo puedes cargar de la base de conocimiento que tú quieras, es decir, si tú tienes cosas de tu empresa, puedes darle cosas de tu empresa, archivos, no sé, de recursos humanos, de marketing, de operaciones, manuales, puedes darle mucha información para alimentarlo con esto, que de otra manera no lo tendría en su base de conocimiento, lo cual esto lo hace mucho más poderoso. Y la tercera parte, que también es algo bueno, son las acciones. Es decir, una acción sería que tu GPT a raíz de una acción que es una conexión API más o menos, es coger información del exterior y traerla, ¿vale? Entonces, las tres patas, o sea, con dos te vale para tener un buen GPT. Con que tengas una estructura y tengas una base de conocimiento que sea solo tuya o que solo tengas acceso tú, eso es lo que va a ser diferente. ¿Cuál es el problema? Ahora mismo tenemos una saturación de GPTs que no es normal. O sea, tú te metes en la GPT Store y hay GPTs para todo y he probado unos cuantos y muchos son, pues, bueno, que al final es un prompt que le han dado la forma de GPT. Claro, ¿esto qué pasa? Pues lo mismo que pasó al principio cuando salió la App Store de Apple, ¿no? Que fue un bug, una revolución y la gente subía sus cosas y a veces te encuentras unas aplicaciones que, no sé si te acuerdas, la que te bebías la cerveza, que hacías como una broma, pues cosas así chorras, ¿no? Que no tienen ningún sentido, pero luego te encontrabas cosas realmente buenas. Entonces, creo que estamos en ese punto. Estamos en un punto de que hay cosas muy buenas en el mercado, pero hay una saturación de información y de GPTs que ha creado la comunidad que, bueno, que ni fun y fa, o sea, que no son muy servibles, diríamos. Tú, ahora que estás muy puesto en diferentes IAS, ¿cuál crees que le está pisando terreno cada vez más rápido a Chad GPT? Porque todos, bueno, y luego hablaremos del todos, que decimos todos a los que nos movemos en este mundillo, luego igual no lo conocen ni la mitad lo que es Chad GPT, pero ¿cuáles son los que le están pisando un poquito el terreno? Pues hasta ahora, hasta ahora Chad GPT era el rey con diferencia, hasta hace, ¿qué? Hace tres semanas que salió Cloud 3 y Cloud 3 ha marcado una revolución, marca una revolución, es de la empresa Antropic y ha marcado una revolución porque ha sacado un modelo en cuanto al MML que son las, es como un test que se le hace a las inteligencias artificiales para evaluar las que tan buenas son, sacó mejor nota, o sea, el Cloud 3 Opus que es la versión más fuerte, mejor, sacó mejor nota que Chad GPT 4, pero lo mejor de todo es que las que ofrecen de manera gratuita, que sería Cloud 3 Sonnet y Cloud 3 Haiku son gratis y ofrecen mejor resultado de lo que ofrece Chad GPT 3.5 y no solo esto, que si la conectas a una API son la mitad de baratas, o sea, Chad GPT 3.5 sería el doble de caro, entonces eso ha sido una tensión después porque antes cuando te costaba, no sé, si te cuesta Chad GPT 3.5 10 céntimos, que algo te lo haga mejor que te cueste 5, pues esto yo creo que le ha hecho un poco de daño a Chad GPT, y no lo has visto, pero últimamente, últimamente no, hace 2, 3, 4 días, salió Gemini 1.5 Pro, que bueno, en cuanto tema de rendimiento no ha sido mejor, pero ha sido mejor en el tema de parámetros, en el tema de contexto, perdona, o sea, ha puesto un contexto de un millón de tokens, o sea, un millón de tokens es una auténtica barbaridad de contexto que te lo puedes dar, entonces es que, ya te digo, igual a lo mejor sale este podcast y ya tenemos GPT 5, quién sabe. Bueno, de hecho, el 5, decían que iba a ir en breve, ¿no? Yo creo que llegará este año tirando para verano, creo. Ah, pero es que verano es ya. Verano es ya. No digo verano, a lo mejor es agosto, septiembre, pero yo creo que este año, o sea, no se puede dar el lujo chat GPT de perder cuotas de mercado frente a competidores como Gemini y como Cloud. Gemini es de... Google, Google. De Google, claro. Y una cosa, está mucho la carrera Google, Microsoft y Apple, porque Apple creo que ha sacado algo, pero está como muy tapado, ¿no? Está muy tapado, ha sacado algo, han dado como... Han sacado un poco de información, pero no han dicho exactamente lo que tiene, dicen que puede ser en el MML mejor que chat GPT 4, mejor que tal, pero no tenemos información aún. O sea, a día de hoy, de cuando estamos grabando esto, de momento no ha salido. Yo creo, también habían rumores de que había contactado Apple con Google para hacer una alianza, para poner como Gemini en Siri, o sea, que estaba trabajando... Eso creo que había escuchado yo, algo de conectar y demás, pero que es sorprendente que en esta carrera Apple, que es, no sé, como la tecnología e innovación, esté tan callado. Sí, esté quedando atrás, sí. Sí, sí. Eso también me sorprende bastante a mí. Bueno, ya seguro que el desenlace saldrá en algún momento. Y luego, claro, ahora la IA, yo la contemplo como texto, tú sumo también, pero ahora la revolución que está pegando con imágenes, vale, pero ahora con sonido, ¿no? Con el tema de las canciones, ¿la música va a empezar a peligrar o qué? Me gustaría decir que no, pero es que creo que sí. O sea, si me preguntas, es lo que decía, si me preguntas hace cuatro meses que escuché la primera versión de Zuno, que decía, oye, suena bien, se pueden hacer cosas, pero suena artificial aún. Pero es que hace, nada, tres semanas, un mes, Zuno se ha sacado la versión, creo que fuera tres, versión dos o tres, no sé cuál fue, que ya hace canciones, cuidado, o sea, con cara y ojos, muy bien hechas, y es que hace nada, la semana pasada, se presentó Udio, o sea, que Udio es la competencia directa de Zuno, o sea, yo lo probé y hace canciones espectaculares, o sea, que no dirías que son inteligencia artificial. Entonces, ¿peligra? Yo creo que no peligra, porque al final creo que, como en todo, la marca personal está muy por delante de lo que puede ser el sonido, la música, ¿no? Seguramente no escucharíamos nadie canciones de Bad Bunny si no fuera Bad Bunny. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, la marca personal seguirá estando delante, pero muchos artistas tendrán herramientas de inteligencia artificial para poder crear cosas, para de una manera, pues, más fácil poder crear cosas. Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí has tocado una tecla muy importante y es el tema de la marca personal, o sea, a Bad Bunny ya le pasó que le clonaron y lo petaron y le jodió tanto ver que una IA podía vender más que él y no me extraña, pues, lo digo abiertamente, a mí Bad Bunny le parece mediocre, no sé cómo lo consigo, pero claro, Taylor Swift seguirá dando conciertos y lo seguirá petando, haya una IA, haya una IA, porque ella sí que es insustituible, digo Taylor Swift, porque ahora es un fenómeno mundial, a un nivel estratosférico, pero hay muchas más, Rosalía, Karol G, muchas, ¿no? Claro, que al final lo que decíamos, lo que vende, las canciones pueden vender y demás, pero lo que realmente vende es tu imagen, cómo te comportas, los conciertos, es tu marca personal, realmente. Entonces, ¿va a sustituir a artistas? No, ¿va a ayudar a muchos artistas a empezar? O sea, ¿va a democratizar, diría la música? Puede ayudar. Bueno, pero es un poco lo que está haciendo la IA, Está democratizando todo, ¿no? La publicidad, el marketing, la música, todo, ¿no? Totalmente, todo. Es que, ya te digo, es una navaja suiza que la puedes utilizar para todo. O sea, yo, si me preguntas hace cuatro meses, no tenía ni idea de hacer código, ni código, ni Python, ni tenía JSON, ni idea. Con la IA he aprendido, o sea, con la IA he hecho cosas de que yo, un año atrás, no podría hacer, o sea, no tendría la capacidad de hacer. Todo está democratizando el hecho de, dar recursos a la gente para poder hacer cosas que de otra manera no podrían hacer. Claro. No, está claro. Bueno, y ahora que tú, por ejemplo, has estado hablando de que has hecho un lanzamiento, o que has creado un programa y demás, ¿crees que con la IA va a haber muchas empresas o emprendedores unipersonales, ¿no? De one person, o sea, a lo mejor dices, si es que estoy yo solo, con IA y aplicando cuatro normas, y lo he podido hacer yo todo solo. Sí, es algo lo que, bueno, yo estoy trabajando con un equipo, pero si me preguntas para el curso, todo lo he hecho yo, o sea, al final me he basado yo con edición para hacer, con inteligencia artificial, edición para hacer los vídeos, obviamente todas las herramientas de IA para hacerlo todo, para hacer los descargables, inteligencia artificial, para crear la página web, inteligencia artificial, o sea, para todo, he utilizado inteligencia artificial, cosa que antes seguramente, oye, oye, contrata a alguien para que te haga esto, contrata a alguien para que te haga esto, ya no por un tema de dinero y de recursos, sino tiempo también, o sea, que yo haya podido sacar un curso que tiene bastante contenido en dos meses, porque he ido a full, esto antes era impensable, esto antes no lo podría hacer, entonces, claro, el poder apalancarme, yo creo que es una herramienta para apalancarse la inteligencia artificial y poder multiplicar el resultado, en este caso. Claro, no, está claro, lo que pasa es que claro, a ver, yo en mi caso soy copywriter, mucha gente estaba, no, es que los copies van a desaparecer, los redactores, y claro, yo creo que ahí, como estábamos hablando un poco de la marca personal y el toque humano, yo creo que aún le falta porque, porque le falta, no sé, en el futuro, pero está claro que es una herramienta súper poderosa para agilizarte tiempo. Claro, o sea, hablemos, por ejemplo, hago asesorías también individualizadas y el otro día tuve una chica que era arquitecta y me decía ostras ángeles que ahora veo que mucha gente con los planos o con los tal lo hace con inteligencia artificial y esto al final me va a quitar trabajo, ¿no? Entonces aquí mi trabajo fue hacerle ver de oye, no va a quitar tu trabajo porque si yo hago, si yo hablo con la máquina y yo le digo lo que quiero, seguramente mi conocimiento previo que tenga sobre arquitectura que es cero va a ser, o sea, ya aparto unos recursos de una información que le tengo que dar a la máquina que es mucho inferior a la tuya, o sea, tú aportarás un valor a tu conocimiento que lo apalancarás en la inteligencia artificial, o sea, si hablamos de mediocridades habrán muchas más, o sea, en todo el mundo habrán por la inteligencia artificial muchas más mediocridades, pero ¿quién va a prosperar? ¿Quién se va a diferenciar? El que sepa apalancarse para sacar el mejor resultado de la inteligencia artificial y ese creo que es el trabajo de todo el mundo ahora mismo, o sea, ya seas diseñador, ya seas copywriter, ya seas arquitecto, o sea, ¿cómo utilizo la inteligencia artificial con la información que yo tengo para diferenciarme del resto y poder ofrecer un resultado mejor que antes no podría hacerlo sin inteligencia artificial? Bueno, lo que te quería preguntar también antes es que nosotros que estamos ahora moviéndonos en este mundo de digital y demás, estamos muy al tanto de toda la IA, pero luego a lo mejor sales a la calle y tú dices XAGPT, Gemini y te miran como diciendo ¿este qué está hablando? ¿Crees que no lo conoce tanta gente como nos creemos? No lo conoce tanto, doy fe, o sea, hace, no sé cuándo fue, un mes o algo así, estaba leyendo un estudio de datos de el uso que tenía XAGPT y me puse como un friki bueno que soy a hacer números y a compararlo con la población mundial, entonces hice como un caso que dije, ok, voy a quitar a los niños de 0 a 11 años, voy a quitar los países que no tienen conexión a internet y se hice lo más pesimista de todo y me salía que el uso de inteligencia artificial estaba en un, creo que era un 8% de la población mundial, 8% de la población mundial, del uso de XAGPT eso era en 2023, ¿vale? de todo en 2023, pero que estaban pagando la versión premium, o sea, XAGPT plus, creo que en ese entonces estaba como en un 4%, o sea, era algo muy, muy, muy bajo, pero claro, los que estamos metidos en este mundo, como todo pasa, nos retroalimenta las redes sociales, todo lo que nos envuelve de este mundo, pues solo nos llega información de inteligencia artificial, no sé qué, no sé cuántos y parece que todo el mundo está metido, pero sal a la calle y a 4 que te encuentres pregúntales, oye, ¿qué proms utilizas para XAGPT? y te dirán, ¿qué? Suele pasar. Está claro, bueno, sí que los jóvenes sí que lo tienen muy al tanto que yo ya leía por ahí que lo usan muchísimo para hacer deberes, para hacer trabajos y para hacer tada y en el tema de educación están un poco como diciendo, madre mía, aquí va a haber que educar más en cómo usar la herramienta, ¿no? No es usarla, ¿no? Sí, o sea, va a haber que educar más, de hecho, tengo un amigo que es profesor y ya me decía que ellos no envían trabajos para casa, no tiene sentido, ya, un trabajo de hazme una bibliografía de, no sé, cualquier cosa, no tiene ningún sentido porque al final vas a una herramienta que te lo va a hacer mucho mejor, mucho más rápido que tú y que tiene el conocimiento y que es una herramienta a la cual siempre puedes acceder, no es que, oye, no, no es que no puedas acceder y luego en un futuro tienes que saberlo tú de memoria, no, no, es que será accesible desde siempre, entonces no tiene ningún sentido. entonces me decía que el tipo de educación estaba cambiando un poco, que era, se focalizaba mucho más en el pensamiento crítico, ¿no? el que hacían, pensamiento crítico, colaboraciones y cómo utilizar todo lo que te envuelve, todo lo que puedes disponer para sacar el mejor resultado y todo eso sobre todo en colaboración con pequeños grupos. Entonces cuando me lo comentaba dije, ostras, me alegra mucho escuchar esto porque realmente la educación creo que tiene que cambiar bastante del modo en que la conocemos o del modo al menos en el que he recibido yo en España que hace años obviamente pues era hincar los codos, estudiar, hacer trabajos, de lo que sea y luego preséntalo o vomitar en el examen tal cosa. Al final esto, hoy en día, la máquina ya lo hace mejor tú. Entonces, es un tema que está cambiando y me alegro mucho de que esté cambiando, la verdad. No, pero es lo que dices tú, yo creo que también que yo he sido maestro también un montón de años y justo es eso, el pensamiento crítico y que sobre todo que validen la información ya de muchos sitios porque es que ahora hay tanta información errónea o falsa o demás que es mucho más de comprobar y que ellos mismos vean lo que puede ser verdad y lo que no. Exacto, exacto. Y plantearles problemas y oye, ¿cómo puedo llegar a la solución a este problema con las herramientas que tengo? Que al final las herramientas que tengo son las que tendré siempre y tendré en un futuro también. Claro, bueno, entonces, ¿cómo se te ocurre de repente, porque no sé si eres muy de redes o hacer vídeos y demás, a decir, voy a hacer un canal de TikTok y voy a empezar a contar cosas de la IA? Porque en algún momento, no sé si eres muy fan de hacerte vídeos, pero de repente dijiste, mira, voy a hacer un vídeo y a ver qué pasa. Pues mira, todo fue bastante orgánico y esto es muy gracioso. Todo esto salió, todo lo que he empezado a hacer salió de un viaje que hice con mi pareja que nos fuimos a Grecia. O sea, fue un viaje totalmente de desconexión, nos fuimos 15 días para Grecia y en un momento dije, oye, quiero hacer algo para mí, quiero empezar a hablar, quiero empezar a hacer cosas. Entonces hicimos un podcast con mi pareja que lo tenemos en Spotify y lo seguimos haciendo y luego dije, oye, más cosas. Al final me quería quitar el miedo de hablar a una cámara, el vídeo de hablar al público, o sea, superar esta barrera, ¿no? Y entonces un día recuerdo que estaba en el salón abajo, acababa de trabajar, 6 de la tarde y digo, llevo dándole vueltas en hacer un vídeo desde hace tiempo. Cojo el teléfono y me voy a grabar. Desde ya, o sea, tal y como estaba vestido, cogí sin micrófono, sin una cámara buena porque tenía el iPhone antiguo. Me grabé, me puse la cámara y nada, a hablar, lo que salió, lo colgué y entonces fue gracioso porque mi pareja estaba pasando TikTok y le salgo yo y dijo como, ¿este qué hace? ¿Sabes? El tema fue súper raro porque iba con las gafas, acababa de trabajar con las típicas de luz azul, o sea, súper mal hecho, súper mal hecho, pero bueno, lo bueno es que ya había roto una barrera y a partir de aquí dije, oye, voy a ponerme el objetivo de subir contenido cada día, cada día, cada día, a ver qué pasa. Quiero validar, a ver qué pasa. Y oye, súper bien, la respuesta fue muy buena. De hecho, ¿subes uno al día o más de uno al día? Ahora baja un poco el ritmo porque con todo el curso no me da la vida, pero intento subir siempre uno al día. Si puedo, intento subir uno al día. ¿Y de dónde sacas todas las ideas? De todos lados, o sea, temas que sigo en YouTube de inteligencia artificial, sigo obviamente a todas las empresas grandes de inteligencia artificial, sigo no sé cuántas newsletters que dan noticias y que no sé qué, creadores de contenido de Estados Unidos, sobre todo, sigo un montón. O sea, diferentes fuentes que me van llegando. Sobre todo, me gusta también leer mucho papers nuevos. Cada día me llegan noticias de inteligencia artificial, me las miro un momento a ver qué hay nuevo. Entonces, me gusta estar al día de ese tema. Vale, pues mira, ahora que has tocado el tema así un poco, cuenta a lo mejor alguna newsletter o canal de YouTube o algo que digas, ostras, si quieres estar muy al día o muy al tanto, fundamental. Fundamental canal de YouTube, dot.csv, es fundamentalísimo. O sea, quien se quiera enterar de inteligencia artificial tiene que seguir a dot.csv porque es muy bueno. Creo que para mí hoy en día es el divulgador hoy en día de inteligencia artificial que mejor lo hace. Taramona también, muy bueno, hay que seguirlo. John Fernández, ahí muy bueno, lo podéis seguir. Esos tres en español. Luego de newsletter sigo muchas, estoy suscrito a muchas en inglés sobre todo. En España no tengo ninguna o no hay ninguna así que me ha llamado mucho la atención. Pero de Estados Unidos sí que sigo unas cuantas. ¿De Estados Unidos? ¿Puedes decir alguna? A ver si alguien de la audiencia diga. Pues hay una que se llama AI Promps, otra que se llama Near Quest, otra que se llama News Lab, que también sigo. Podría pasar una lista luego, pero ahora no. Así de cabeza me acuerdo esas tres. Bueno, pero está bien. Bueno, y ahora toca momento span de valor de formación, dónde te pueden encontrar, tu podcast que estás hablando con tu pareja, todo lo que tú quieras contar. El podcast lo tenemos, la verdad que tendríamos que retomarlo que empezamos muy fuerte y ahora está un poco para chuchillo, por mi culpa, porque está olillado a tope. Se llama Hablando desde dos orillas y nada, comentamos pues como diferentes temas de la vida que vemos con diferencias entre mi pareja y yo. Ella es de Colombia, se ha creado una cultura totalmente diferente, los dos venimos a Estados Unidos, o sea, hemos tenido vivencias diferentes y son cosas que comentamos. Después, en cuanto a temas redes sociales, TikTok, Instagram, Ángela Pahía, ahí me pueden encontrar, venando el contenido que subo y ayer lanzé un curso, como te comentaba, en el cual se llama El Poder de la IA y ofrecimos 50 plazas, bueno, hicimos una masterclass que se unieron casi 400 personas, la verdad que fue súper bien y al final de la masterclass presenté el nuevo curso y tal y las 50 plazas volaron y esa es la primera edición, como es una primera edición quiero focalizarme mucho a dar valor a los estudiantes que tengo actualmente y seguramente en un futuro pues vuelvo a abrir más ediciones pero por ahora con 50 estudiantes para ofrecerles valor creo que ya es suficiente si no me voy a volver loco. Así que... Claro, porque bueno, la formación estudiantes y tal, haces clases... ¿Cómo has enfocado la formación, por ejemplo? Exacto, mira, está enfocada... La formación tiene ahora mismo siete módulos, tiene un módulo de ingeniería de prompts, luego un módulo de GPTs, módulo de creación de arte con inteligencia artificial, creación de imágenes y de vídeos, tiene un módulo de automatización de procesos con make y demás, otro módulo de creación de chatbots y luego tiene un módulo de herramientas extras que es como un cajón desastre donde meto todas las herramientas de inteligencia artificial, ahí va Asuno, ahí va Eleven Labs, ahí va Heigen, o sea, va para todo. Y luego tengo otro módulo que serían las masterclasses, entonces la idea es semanalmente hacer masterclasses con los alumnos para tocar diferentes temas, seguramente serán acorde a los módulos que estemos viendo en esa semana y luego también les ofrezco dos horas de asesoría personalizada conmigo para que tengan, puedan tocar temas del curso o que puedan tocar temas incluso de proyectos personales o de proyectos de empresa que tengan. Eso son 100 horas, ¿eh? Eso son 100 horas, eso es bastante trabajo, sí, sí, pero bueno, lo sé, lo sé y mucha gente me ha dicho, ostras, ¿estás seguro de hacer tanto? Y digo, quiero, o sea, al principio quiero porque también necesito validar de alguna manera, ya me llegan inputs, pero necesito validar qué es lo que la gente necesita más, qué es lo que le preocupa, cómo les puedo ayudar porque también de esta manera podrá adaptar el curso y en la siguiente edición pues mejorarlo y ofrecer más valor. Así que, sí, esa es la idea, será un buen curro, pero bueno, como estoy motivado y a tope. Bueno, lo que está claro desde el minuto uno que ha empezado en la entrevista es que motivado con la idea estás, con lo cual mejor que eso no hay nada. Se me nota. Así que nada, pues oye Ángel, un placer tenerte aquí en el canal, me ha gustado mucho y yo estoy puesto y demás, pero evidentemente el experto eres tú, pero me ha gustado mucho ahí la visión y toda la historia que has contado de cómo has ido evolucionando. Pues nada, muchísimas gracias a ti por tenerme en el podcast, un placer y nada, estaremos en contacto y ya saben la gente dónde seguirme. Intento ser activo en redes sociales, así que cualquier comentario intento contestar para aportar el máximo valor como siempre. Pues nada, un placer y nos vemos próximamente, ¿vale? Venga, chao. Chao, chao, que vayan muy bien. Chao. Chao.